El caso Cajas, Baca, Jarrín es el primero en ser enjuiciado dentro de los 136 casos denunciados por la Comisión de la Verdad. En la siguiente nota les vamos a contar de qué se trata este caso. Veamos. Se trata de un caso de 1985, denunciado por la Comisión de la Verdad en 2010. Susana Cajas, Luis Baca y Javier Jarrín, todos miembros activos de la organización guerrillera Alfaro Vive Carajo, fueron detenidos sin fórmula de juicio en Esmeraldas. La reparación incluye medidas de satisfacción, esto es medidas de carácter moral como pedidos públicos de disculpas, garantías de no repetición para asegurar que en el futuro las fuerzas armadas no incurran en este tipo de conductas. Eran los tiempos en los que la guerrilla hacía explotar bombas, secuestraba empresarios y el gobierno les había declarado una guerra muerta. Porque si una mínima porción, íntima porción, la porción podrida de la ciudadanía, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida. Cajas y Jarrín fueron liberados pocas semanas después de su detención en el Batallón de Inteligencia Militar en Conocoto, pero con graves signos de tortura. Nunca ha sido reconocido ni constitucional ni legalmente la tortura, el asesinato, la desaparición como mecanismos de investigación. Pero tampoco está reconocida, por ejemplo, la posibilidad de levantarse en armas para subvertir el hombre. Así es, estamos de acuerdo. Nosotros nos levantamos en armas, cometimos acciones ilegales y pagamos. A Baca lo tuvieron detenido por casi tres años. Se destruyó su tarjeta de identidad y nunca le iniciaron un juicio como miembro de Alfaro Vivek. Fue donde Robles Plaza en esa época, ministro de gobierno. Luis Robles. Sí. Y este señor le dice a mi madre que si yo no existo, que sin él en el registro civil no hay. No puede quedar en impunidad. El Ecuador está obligado internacionalmente a investigar estos casos. Luego de seis años, en 2003 el caso fue judicializado y recién en 2014 se resolvieron los recursos presentados por la defensa de los nueve procesados, ocho militares y un general de policía retirado. Este tema viene a ser institucional. Las personas que les correspondió en su momento ser ministro de defensa, comandante del ejército, director de inteligencia, prácticamente como personas no tuvieron que ver nada. La fiscalía dice que ha tardado más de un año en lograr la audiencia suspendida este lunes. Denuncian que el procesado que no se presentó ya generó un incidente similar en octubre pasado. Esperan, la nueva fecha no tarde tanto en llegar. Daniel Montalvo, Gama Noticias.